Bien día, casi todos tenemos suscripciones y membresías para la televisión, gimnasios, periódicos, órdenes de comida y mucho más. Pero cancelarlas no se puede hacer con un simple clic. El problema está cuando es muy complicado para los consumidores cancelar. O sea, se le hizo fácil hacer la suscripción, pero para cancelar se lo hacen, le hacen pasar por muchos pasos. La Comisión Federal de Comercio está estudiando una propuesta que se aplicaría a las suscripciones, las pruebas gratis y las membresías para que sea más fácil cancelarlas. Que no sea engañoso, ¿verdad? Que no sea el proceso engañoso y que sea el proceso más transparente y que el consumidor entre a un contrato de suscripción donde sabe claramente cómo le van a cobrar, cuándo le van a cobrar, cómo puede cancelar. La propuesta Opción Negativa de la FTC señala que los consumidores no reciben información necesaria, reciben cobros sin su consentimiento y es muy difícil cancelar. Propone prohibir que las compañías usen descripciones engañosas, obligarlas a usar información clara, que los consumidores sepan lo que están aceptando y permitir cancelar fácilmente en línea. Confirmaciones y también recordatorios a las personas sobre cuándo va a renovarse la suscripción, porque muchas veces se renueva automáticamente, pero el consumidor no tiene conocimiento porque no lo ha marcado en el calendario o lo que sea. Según Sea Research, los consumidores que respondieron a una encuesta estimaron que gastan un promedio de 86 dólares mensuales en las suscripciones, cuando gastan en realidad 219 dólares, mucho más de lo que creían. Un 74% dijo que es fácil olvidarse de suscripciones mensuales y 42% dijo que aún estaba pagando para una suscripción que ya no utilizaba. Es importante revisar las suscripciones que tienen porque estas pueden ser consideradas como gastos hormigas, es decir, dinero que están gastando sin darse cuenta, pero que acumulado suma una cantidad que podrían estar ahorrando. Les informó Arlen Fernández, si tienen una queja como consumidores, ya saben qué hacer, escanear con la cámara de su teléfono este código QR que están viendo aquí y eso los llevará a nuestra página donde pueden hacernos llegar sus preguntas con todos los documentos que necesitamos.